Como que el presupuesto mayor está invertido en la guerra, pero están dejando atrás lo que es la educación, la salud, la vivienda, que es lo elemental para todos los ciudadanos. Eso es. Gracias. La Universidad Industrial de Santander, a través de la Escuela de Educación, lidera la formulación de la política pública de juventud para el departamento. Nosotros suscribimos un convenio con la gobernación de Santander, cuyo propósito es la formulación de la política pública en juventud de Santander, además de dejar una base para la formulación también del plan decenal de Santander. Cerca de un millar de jóvenes entre los 14 y 26 años de los 87 municipios serán convocados a los encuentros provinciales, que se realizan en torno a los frentes de trabajo organizados por el programa de pregrado. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Comité Departamental de Juventud, junto con un equipo de expertos de la Universidad Industrial de Santander. Está desarrollado el plan para trabajar en tres frentes, el frente social, el frente técnico y el frente político. Cada uno de estos frentes tiene a la cabeza siempre como factor primordial los jóvenes, los jóvenes entre los 14 y los 26 años de edad del departamento. El respaldo de las autoridades locales y de la comunidad educativa resulta factor fundamental para el logro de los objetivos de la estrategia regional que se implementa a través de tres frentes de trabajo. Es fundamental el apoyo de las autoridades municipales porque ellos en última son los que van a poner en desarrollo la política pública de juventud. En manos de ellos y por supuesto con todo el empuje que le pueden dar los jóvenes, son cada uno de los gobernantes de los municipios quienes le darán ese impulso a la política. Charalá fue sede de la primera reunión para la provincia de Guanentá, convocatoria que contó con una amplia respuesta y durante la cual el papel de la UI fue destacado por los participantes. El hecho de que la Universidad Industrial de Santander sea quien oriente y apoye estos procesos es de verdad algo muy placentero porque sabemos que su trabajo es muy serio y con muchísima responsabilidad y dentro de su política está permitir como la libertad de opinión, la libertad de expresión y eso permite que ese documento que se formule por estos jóvenes de la provincia guanentina sea un documento serio, un documento real y concreto frente a las necesidades, frente a las obligaciones y frente a ese querer actuar de los jóvenes en la política nacional. La participación de estos jóvenes pues va a ayudar a buscar como ese equilibrio de lo que quieren los jóvenes, lo que piensan, lo que necesitan y lo que el Estado está dispuesto a otorgarles. Los quiero invitar a todos los jóvenes a que participen de la construcción política pública de juventudes, esperamos apoyo para realizar actividades con los jóvenes y tener un buen desarrollo de vida. Quiero hacerles la cordial invitación a todos los jóvenes de nuestro municipio y departamento a que conformemos el diseño participativo de política pública de juventud de Santander, donde podemos reflejar y plantear todas las necesidades que nos aquejan. Cuando nos dijeron de que nos iban a acompañar docentes de la Universidad Industrial de Santander me pareció muy importante, porque acá en nuestro municipio se ha resaltado la Universidad Industrial de Santander, el 90% de jóvenes del municipio. Hemos querido pasar a estudiar a esta tan importante universidad, ya que creo que es la mejor del departamento y que más contamos con los docentes de esta universidad. Entonces quiere decir que nos están preparando muy bien, que sus capacidades son excelentes y vamos a aclarar todas las dudas e interrogantes que tenemos. Los principios de equidad y género motivan las jornadas que se desarrollan con una metodología participativa a través de la cual se busca integrar la promoción colectiva de los derechos de los jóvenes de acuerdo a la Constitución Política de Colombia y a la Ley de Juventud, tarea asumida por la Escuela de Educación de la UIS, con gran sentido de pertenencia por el enorme significado y concordancia con su misión formadora. Para la Escuela de Educación de la Universidad Industrial de Santander es fundamental porque primero que todo nosotros formamos a maestros y maestros por supuesto de jóvenes y estamos en una universidad para jóvenes, entonces vivimos en ese mundo de jóvenes y nos interesa mucho la formación también de los jóvenes en política pública. CC por Antarctica Films Argentina